Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, como pueden ver acá atrás tengo un panel solar Este es un panel solar de unos 10W Vamos a anotarlo Potencia, unos 10W, es chico Tiene una tensión De aproximadamente 17V Y una corriente de aproximadamente 580mA Si mal no recuerdo, habría que hacer los cálculos después Pero esto es lo que dice el plástico Del panel solar Obviamente en circuito abierto La tensión sube un poco más, como a 20V Una cosa así ¿Qué pasa? Yo lo que quiero hacer con esto es algo muy sencillo Y práctico para que lo puedan hacer todos O sea, sin necesidad de conocimientos de electrónica básicamente Este es un panel barato Yo lo pagué aproximadamente 10$ Acá, lo digo en dólares porque Sube y baja el precio constantemente Pero este lo compré acá en Mercado Libre En Argentina, me costó aproximadamente 500 pesos Que es más o menos 10$, un poquito más de 10$ Bueno, lo que yo quiero mostrarles A ustedes es Ante un corte de luz, por ejemplo Como podemos mantener la carga de nuestros teléfonos celulares Luminaria Y ventilación Siempre en baja tensión Por una relación de energía de conversión ¿Por qué? Yo tengo el panel solar Vamos a hacerlo así Acá esto va a una cajita Y esta cajita va a nuestra carga Vamos a poner una resistencia Nuestra carga Bueno, si nosotros tenemos una tensión como máximo Por ejemplo, de 17V en el panel solar Y nosotros tenemos que convertir esto 17V de entrada Hacia algo de salida Si no me pregunta Porque depende de la carga Si yo acá pongo un USB Necesitamos 5V Si yo acá pongo un ventilador de computadora Un fan Un fan cooler Necesitamos 12V Si yo voy a poner baterías de gel De las que son para recargar Por ejemplo A ver Estas que tenemos acá Son baterías de 6V Están puestas en serie Lo cual tenemos 12V Pero son baterías de 6V Ustedes pueden tener baterías de 6V Tranquilamente, sin problema Pero Pueden tener baterías Vamos a poner Baterías de 6V Baterías de 12V Entonces tienen varias cosas para poner Y si ustedes quieren alguna otra cosa más También Entonces Como en cualquier convertidor Si ustedes van a usar Por ejemplo Un circuito que no es de CDC Este caso Yo les recomiendo ampliamente Que usen un circuito de CDC Y les voy a explicar por qué Si ustedes ponen acá un circuito Por ejemplo Quieren 5V Para un USB Ponen el viejo 7805 Lo que va a pasar es que Van a tener 17V a la entrada 5V a la salida Entonces Si ustedes Ven esto Por ejemplo 17 menos 5 Son 12 Lo cual La tensión Que hay En el 7805 Es de 12V En esta parte En el circuito integrado Entonces estamos disipando 12V Por la corriente que pasemos Si pasamos un Amper por acá Van a ser 12W Lo cual Este regulador Va a calentar un montón Por eso es conveniente Usar fuentes de CDC Cuando yo digo Fuentes de CDC Lo que digo son Estas fuentes Estas que están acá Las típicas fuentes De CDC Basadas en el Este LM2596 XL4005 Etcétera Esas fuentes A nosotros Nos van a permitir Trabajar con Una tensión de 17V 18V Por ejemplo Depende de la luz del sol Que haya 15V También si hay menos luz Y van a poder Ajustar mediante Un preset La tensión de salida Yo les recomiendo Siempre trabajar Lo más alto posible Por un tema De eficiencia energética Si yo bajo 17V A 12V Son 5V De diferencia Si bajo 17V A 5V Son 12V De diferencia Entonces Ustedes pueden ver Que mientras menos Sea la diferencia De tensión Entre la tensión Más eficiente Va a ser Si ustedes van a trabajar Con baterías De 12V De gel Por ejemplo Yo acá Pongo Baterías de gel 12V Usualmente El fabricante Les dice Que para cargar Esta batería Tienen que poner Hasta un máximo De 14,4V Entonces yo acá En el Preset Que tiene un tornillito Lo ajustaría Hasta que en este punto Tenga 14,4V Entonces ahí Cargaríamos la batería Existe un riesgo Con esto Que es que la batería Va a empezar a inyectar Tensión en la fuente Y eso Toda la vida Lo corregimos Con un diodo Ponemos un diodo Acá Y la batería Entonces La corriente De la fuente De esta fuente Carga la batería Pero no permite Que la batería Mande energía Para el otro lado Por el diodo Entonces de esta manera Ustedes tienen un cargador Muy simple y básico Para baterías de gel Para baterías de gel Únicamente No vayan a poner litio Ni nada por el estilo Porque no se cargan así De hecho la van a Las van a romper Las van a quemar Etcétera Es más Estas baterías Tampoco se deberían cargar así Porque las baterías Tienen una curva de respuesta En donde Primero Lo que hacemos es Cargar A corriente constante Y cuando la corriente baja Lo que hacemos Es cargar A tensión constante Entonces Ustedes van a ver así Esto de I Esto de corriente Como es constante La corriente Hasta que empieza a bajar Y en un punto Se encuentra Y aquí tenemos Tensión constante Esto es un cargador Clásico Para baterías de gel Pero bueno Si ustedes Limitan de alguna manera La corriente No tendrían problema En este caso Yo les puedo drenar Hasta 500 mA En 17V Lo cual 500 mA en 17V Si yo lo bajo A 14.4V Estamos hablando De 2.5V Lo cual La corriente No va a ser mucho mayor Supongamos que son 600 mA O sea Más de 600 mA No le voy a poder dar A la batería Y estas baterías Son de 4A Lo cual Ya les estoy diciendo Que va a tardar Unas 5 horas En cargarse Si yo pongo Dos en serie De 12V 4A Dos de 6V En serie Van a ser una de 12 Obviamente Si yo las pongo en serie Voy a tener 4A Lo cual Si yo les dreno 600 mA De carga Si Perdón Corriente de carga Es 600 mA Con suerte Vamos a tener Más de 5 horas Para cargar estas baterías Esto por un lado 5 horas de carga Lo cual Yo no voy a tener Nunca problemas De exceso de corriente Porque nunca voy a superar La carga de la batería Que igualmente No es que yo puedo cargar A 4A La batería Las baterías Se cargan Con una constante Que puede ser C sobre 2 C sobre 3 Que quiere decir La carga O sea La corriente Que viene a ser 4A Sobre 2 Obviamente son 2A C sobre 10 Son 400 mA Eso tenganlo en cuenta Porque se lo tiene que dar El fabricante De la batería Que están comprando Si la batería Dice que se puede cargar A 1A Listo La cargan a 1A Como máximo Si le dice Que se puede cargar A 500 mA Ahí van a tener Que tener que tener en cuenta Que máximo son 500 mA De carga Eso Veanlo en la batería Por otro lado Lo que yo les estoy Mostrando acá Es un circuito Muy básico Para cargar la batería Con Lo que viene a ser El módulo LM2596 Que viene con un preset Y un tornillo Una entrada Acá va el panel ¿No? Y una salida Ustedes acá Van a poner 14,4V Entonces estos 14,4V Ponen un diodito En el positivo Y cargan Las baterías Lo pongo así Para que entre 12V 4Ah Entonces el tipo Cuando recibe sol Les va a cargar la batería Tengan en cuenta Que si tarda 5 horas En cargar la batería Tengan 5 horas de sol Pleno En el panel Si no Vamos a estar jodidos Así que Con este circuito Muy muy básico Que tiene la fuente Fuentecita esta Que venden en todos lados Que sale 2 pesos Es una forma de decir Es barata Y el panel solar este Que es bastante barato De 10W Pueden tener Un cargador de baterías Para emergencia Si quieren Lo que pueden hacer Es A partir de estos 12V Vamos a Limpiar un poquito Este quilombo ¿No? A partir de los 12V Ustedes van a tener El módulo Que Es un DCDC Donde entran Los 17V Del panel Y salen 14,4V Acá tenemos El panel Otra vez Acá vamos a tener Una salida De GND Y un diodito Que es para que no vuelva La tensión a la fuente Este es el LM2596 En esta parte Que vendrían a tener 14,4V Van a poner Las dos baterías De 6V Que es lo que yo tengo Ahí 6V 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 Que en total Suma 12V O Pueden poner Una única batería De 12V Esto lo van eligiendo Ustedes Entonces Si ustedes tienen 12V Acá Supongamos Que se cortó La luz El panel solar Cargó las baterías Se hizo de noche Y esto ya no funciona más Bueno Acá van a tener 12V De estos 12V Ustedes lo que tienen Que hacer Es sacar Otra fuentecita De estas Otra fuentecita De estas En donde van a entrar Con 12V Y van a bajar A lo que ustedes quieran Por ejemplo Acá ponen Los 4 pines Del USB ¿No? USB Y ahí ya tienen Para cargar Celulares Tablets Lo que ustedes quieran Cargar Acá sacan 5V De este punto Se cuelgan Y pueden sacar Un ventilador De PC El viejo Ventilador De PC Entonces tienen Ventilación Si quieren O tienen USB también De acá De estos mismos 12V Pueden poner LEDs Por ejemplo Si los LEDs Son de 2,5V Pueden poner Con 4 Tenemos 10V 12,5V Por ejemplo En paralelo Tienen 5LED 12,5V Pueden iluminar También Siempre pongan En serie Las cosas Para que la corriente Sea menor Y aprovechemos El máximo De tensión Siempre Así que Vamos a pasar El limpio Esto Este video Está auspiciado Por la empresa LCCC De componentes Electrónicos Y vamos a poner Y vamos a poner Acá teníamos Una batería De 12V O 2D6 En serie Y acá tenemos Otro módulo Que vamos a conectar 12V A 5V Y de estos Y de estos 5V Tenemos Un USB Para cargar Uno o varios Para cargar Celulares En caso de emergencia Y de estos 12V De estos mismos 12V Vamos a tirar Otro cable Y vamos a poner Un ventilador Por ejemplo Vamos a tirar Otro cable Y vamos a poner Luces LED Etcétera Las que vayan Acá La cantidad de LED Que ustedes puedan poner Para llegar a los 12V Una tira de LED Por ejemplo Esto va a masa Y de esta manera Pueden poner un interruptor En cada lado Para aprender A apagar el ventilador A aprender A apagar las luces Y aprender A apagar Si quieren acá Otro interruptor Lo que viene a ser El USB De esa manera Ustedes Lo que pueden hacer Es tener un sistema Para cortes de luz Con energía solar Que mantiene Las baterías Que las va cargando Y al mismo tiempo Pueden cargar celulares Etcétera Yo les recomiendo esto Por lo mismo Que les comentaba antes Acá Donde tenemos La fuente De 12 a 5V Les recomiendo Siempre usar La fuente Esta switching Que tienen acá Y no usar Un 7805 Porque de 12V A 5V Vamos a estar Comiéndonos Una gran parte De potencia En el 7805 Y lo que nosotros Queremos en este caso Es el sistema Más eficiente posible Yo en este caso Le puse dos cocodrilos Como se puede ver Porque digo Acá le enchufo El ventilador Que puede ser Un ventiladorcito De PC Los LED Que puede ser Una tira de LED O si quiero Le enchufo Otra fuente De estas Para pasarlo A 5V Y tener un USB Así que por eso Lo dejé con cocodrilos Para que sea más versátil Pero fíjense Que tiene el diodo El diodo Que yo estoy usando Es un 1N5822 Es un diodo Es un diodo Shotkey De 3A Que es para Es un diodo Que se come menos tensión Que los de silicio Pero pueden usar cualquier otro Y de esta manera Yo cargo la batería Y alimento Ventiladores Luces Incluso una fuentecita De estas Para pasar de 12V A 5V Y ahí tener Cargada el celular Que es bastante importante En un corte de luz Así que Vamos a ver esto Ahora en el sol El aire libre Que hace un frío Cagarse afuera Pero bueno Vamos a hacerlo igual Y vamos a ver Como modificamos Esta tensión Para que nos de lo que queremos Con el tester Que es lo que ustedes Tienen que ver Como hacer andar Así que Nos vemos en la calle Bueno Acá estamos viendo El panel solar De 10W Con La fuente De CDC El M25-126 El tester Que está midiendo Directamente La salida Que son 20V Yo ahí tengo puesto La fuente al máximo Ahora Si yo gradúo La tensión Con el preset Lo que vamos a ver Es que Obviamente Voy a bajar la tensión Y acá es donde Ustedes tienen que ver Que es lo que necesitan A la salida De la fuente Acá Varí el preset De la fuente Del CDC Para que me entregue 14,2V Que bueno Si ustedes van a cargar Baterías de 12V Por ejemplo Hasta 14,4V Le pueden poner Para las baterías De tipo gel Si no menos Obviamente Ahora si ustedes quieren Pueden bajar Esta tensión Por ejemplo A unos 7V Si van a cargar Baterías de 6V De gel Como las de alarma De luz de emergencia Y si quieren sacar Y si quieren sacar Una salida Para puertos USB Lo que tienen que hacer Es bajar Obviamente Esta tensión A 5V Y de esa manera Pueden Alimentar Un montón De circuitos Ante un corte De luz Si se necesitan Este Si lo que ustedes necesitan Es alimentar el celular Para cargarlo O una linterna O lo que sea Lo bajan A Perdón el foco Lo bajan A A los 5V Y no hay problema Yo les recomiendo Siempre que trabajen Lo más alto Posible Porque de esa manera La fuente de CDC Regula Lo menos posible Si ustedes ponen Por ejemplo Una batería De 12V Que va a regular A 14 y pico De volt Como lo tengo ahora Ustedes están reduciendo De los 20V Del panel A 14 Están reduciendo Esos 6V De diferencia Si ustedes Van a bajar Hasta 5V Van a tener que Reducir mucho más Lo cual La eficiencia baja Por ese motivo Les recomiendo Siempre que manejen Baterías de 12V De gel Como las de alarma Y demás Con eso Ustedes van a poder Después poner En el circuito De batería Un regulador O lo que ustedes quieran Para tener Múltiples salidas Una de 5V Una de 6V Una de 12V Etcétera Y así pueden alimentar Ventiladores de computador Y demás Para cortes de luz Y demás